La senadora Nadia Abdel insistirá en su propósito de eliminar el uso del asbesto en el país. Asegura que esta fibra, que se usa en materiales de construcción de vivienda, causa enfermedades mortales. Estadísticas revelan que en Colombia en promedio mueren 450 personas al año por estar en contacto permanente con materiales que contienen asbesto. Senado propone la eliminación gradual del uso de este mineral e invita al sector industrial a utilizar materiales alternativos sin afectar su desarrollo económico. Nosotros dentro del proyecto de ley incluimos precisamente dos artículos que son muy importantes y que le demuestran a la industria que en realidad este proyecto no es un ataque contra ellos. Primero, un plan de adaptación laboral, sobre todo para los trabajadores de la mina en campamento. Un plan de adaptación laboral que se deberá construir en un periodo de cinco años con el fin de ofrecerle a esos trabajadores una alternativa más saludable, una alternativa más verde que no ponga en riesgo ni su vida ni la salud tampoco de sus familiares. Asimismo, como una alternativa de desarrollo y empleo para esa región donde hoy en día se explota el asbesto. Lo que se propone es proteger a las personas que de forma directa o indirecta manipulan este material a través de alternativas que no afecten su salud y la producción industrial de los sectores económicos que utilizan estos productos.